Una denuncia nos hacen los docentes de la institución educativa Campo Herrera donde dan a conocer el deterioro de la infraestructura educativa provocando en tiempos de lluvia que se inunde en los pasillos colocando en riesgo la integridad de los alumnos y el paso de los mismos hacia las aulas de clases Estamos grabando nuevamente aquí como los niños en la ciudad de Valledupar en la institución Campo Herrera le toca subir sobre unos ladrillos para poder encontrar el camino a un pasillo porque esta institución toda se inunda aquí han caído los niños con sus bolsos y ha tocado secarlos y todo porque esta institución se encuentra muy deteriorada Hacemos el llamado al señor alcalde Tuto Villa que venga y solucione esta problemática en la institución Campo Herrera Al señor secretario de educación Luis Carlos Matutes que hace dos semanas estuvo aquí pero de igual manera la problemática sigue Este video queremos que se haga viral para que miren la situación como las instituciones de la ciudad de Valledupar se encuentran acabadas acabadas nuestros niños los niños de Colombia merecen algo mejor La situación que tenemos estamos enviando un SOS a nuestro querido rector para que se apersone nuestros estudiantes se nos van a enfermar nosotros como estudios profesores también nos vamos a enfermar si logramos caer en esa agua entonces usted que está aquí será portador de este mensaje para nuestro querido rector de la institución